Preside usted la Comisión de Hacendarios, bueno, un puesto muy, pero muy importante. ¿Cómo observa usted ya lo que es Hacendarios por dentro? Tiene alrededor de 30 y resto de proyectos. Hay proyectos muy, muy importantes. A ver, lo preocupante, lo excesante es que ahí llegan los proyectos, digamos, más impactantes en el tema fiscal para el país. Acaban de llegar los dos proyectos, los impuestos que quiere el gobierno, el IVA y renta, que en cualquier momento podemos sacar tiempo para conversar sobre esos dos impuestos y para contarle a los costarricenses o a las generaleñas y los generaleños y toda la zona sur, contarle qué significan esos dos impuestos, que en este momento, como los quiere el gobierno, es un directamente a la yugular, o sea, es directamente al consumidor, al bolsillo de los consumidores. Es doloroso. Nada más le voy a poner un ejemplo, un solo ejemplo le voy a poner. Renta. ¿Usted es asociado a alguna cooperativa? Yo soy asociado a Copia Alianza. Usted sabe que en las cooperativas nos dan excedentes todos los años. No muy buenos. Va a decirlo a Francisco de Copia Alianza. Pero bueno, nos dan excedentes. Algo dan. Algo dan. Ok. Entonces ahora quieren ponerle un impuesto de un 15% a esos excedentes. Imagínese. Quitarle un 15% a los excedentes de lo que yo ahorré, porque ese es el excedente de mi capital social, de lo que he ahorrado. Esos son temas de los que no vamos a permitir que sucedan en ese impuesto. El IVA también, el impuesto de valor agregado. Bueno, que hay que sacar tiempo para hablarles a ustedes después temas espectaculares, como que el gobierno manda un proyecto de fraude fiscal donde se le dice a toda la gente que tributa, que tributación directa en este momento es lo que quiere ser juez y parte. Tributación quiere decirle a usted, usted le debe 5 millones al fisco, no tiene plata. A los tres meses llega y le dice, no, ya no le debe 5, le debe 10 millones. No tiene plata, le remata la propiedad. Sin que usted tenga derecho a ir a los tribunales de justicia. Eso es izquierda. Don Franklin, eso es izquierda. Si no, ¿qué es izquierda? Bueno, no vamos a permitir. Esos son los tipos de proyectos que están llegando. Bueno, yo no soy vagabunda, yo leo mucho, estudio mucho, tengo buenos asesores y estamos trabajando duro. Estamos trabajando duro. Una experiencia importante. Sí, sí, sí. Sí, 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 pero, pero qué, un sin sabor. Un sin sabor, un sin sabor, porque yo me imaginaba que sentada allá, este, de ahí iban a hacer una locura de cemento y varilla y vigas y trabajos y proyectos de asfalto para este cantón, porque yo sé cómo es. Lastimosamente, este gobierno ni para atrás ni para adelante. Y se sigue quejando un gran sector de la población y no vayamos muy largo, pero es el don, la falta de empleo, es tremendo. Sí, sí, y lo doloroso fue, fue muy impactante. Yo estuve ahí viendo 13 mil personas llegaron por mil empleos al Parque Nacional la semana pasada. Las filas eran, las filas eran muy dolorosas y entonces, este, de ahí, con esta inseguridad que tenemos en este país, de que no sabemos si este gobierno está para, para, este, este, de ahí, jala para la izquierda, qué empresa privada va a querer instalarse en este país, ¿ah? Con estas condiciones, cuando se le dijo al costarricense, es que el problema fue que se abrió la boca y se prometió, porque aquí millón trescientas mil personas no son paquistas. Las millón trescientas mil personas que votaron por Luis Guillermo, lo que estaban buscando era un cambio, era un cambio. Y entonces, ¿qué es lo que hace la gente? La gente, este, de ahí, la gente quiere empleo, eso es lo primero, esa es la tranquilidad para el hogar de una familia. Pero bueno, este, es la empresa privada, la empresa privada es lo que se tiene que promover, pero ¿cómo va a entrar, cómo va a ir empresa privada con esos, con esa electricidad, con ese combustible, con esos precios de electricidad, de combustible, de agua? Le voy a poner un ejemplo ya rápido, Franklin, discúlpeme. El gobierno nos presentó un proyecto la semana antepasada, este, hace dos o tres semanas, para financiar un tren eléctrico en el área metropolitana. Y adivine para dónde va el impuesto para financiar ese tren eléctrico. En el combustible y en el marchamo. O sea, toda la gente de Guanacaste, Limón, Pérez Celedón, la zona sur, a la Juela, Cartago y San José serían los beneficiados con este tren eléctrico. Pero entonces, toda la zona rural, vamos a pagar un porcentaje X más en el marchamo, supuestamente, y en el impuesto a la gasolina, en el impuesto, un impuesto más a la gasolina, en la gasolina más cara, para financiar un tren eléctrico al área metropolitana. ¿Ah? Y nosotros con estos caminos. ¿Ah? Sí, no. Hay muchas cosas que se pueden hablar. Hay mucho, doña Rosibel, agradecerle su presencia esta tarde aquí en SNSUR Noticias. Encantadísimo, hay muchos temas que se pueden conversar con usted, los cuales estaremos abordando posteriormente. Muchas gracias y un saludo para todas y todos. Hemos conversado con la licenciada Rosibel Ramos Madrigal, diputada por el Partido Unidad Social Cristiana en la Asamblea Legislativa. ¡Gracias!